Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Se ha lanzado el primer tráiler de la serie Dirty Carp, que llevamos semanas esperando. Alil Ibrahim Ceyhan, uno de los actores más esperados, ocupó su lugar en este tráiler. Los acontecimientos comienzan en la película, que trata sobre la vida de los sirvientes en un complejo de lujo. En primer lugar, los acontecimientos comienzan cuando Medina, Kansu Tosun, llega de compras a la casa de Ailin, Melissa Dongel. Es empleada doméstica en la casa de Medina Ailin y Murad, Alil Ibrahim Ceyhan. Un día, cuando llega a casa, encuentra a Ailin besando a alguien en la sala de estar. Ailin intenta explicar lo que le pasó a Medina. Sin embargo, Medina no quiere involucrarse en los hechos. Pero no puede guardarlo e intenta contárselo a sus amigos Ayriye, Ceren Moura, y Songul, Aika Bingol, mientras están de compras en el centro comercial. De hecho, Medina quedó mucho más afectada por la situación que Ailin. Expresa repetidamente su vergüenza, especialmente cuando se lo cuenta a sus amigos Ayri y Jason Gould. Aunque Medina no quiere recordar el incidente después de lo que ha hecho Ailin, tiene que planchar la ropa interior del hombre con el que está Ailin mientras plancha durante el día. Mientras tanto, Murad, que es el marido de Ailin, está de pie con su bebé en brazos. Mientras tanto, ve la ropa sucia y le dice a Medina que la ropa no es suya. Medina, en cambio, no sabe qué decir. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.